¡Suscríbete al canal! Continuando amigos con estos videos de la Bocana de Garita Palmeras pero ustedes ahí han estado viendo esta serie de videos que les he traído desde hace más de tres meses y a los que han visto los videos completos desde el inicio van a traer la secuencia de cómo ha ido avanzando la Bocana aquí en este lugar y justamente pues ahora el tercer día de estas mareas altas otra vez y pues así como está afectando directamente aquí en este lugar así que invitarlos a que compartan, que den su criterio, que es lo que piensan ustedes de esta situación que se vive justamente aquí en esta Bocana de Garita Palmeras como les digo es la ola la que está un poco grande y la marea está grande también es por eso que viene a afectar más cuatro o cinco días podría tardar esto y vuelve a quedar normal otra vez se supone que se podría dar a lo que es el movimiento de la luna ya que estamos en luna tierna y muchas personas manejan ese término ojalá que sea eso nomás y después pues que vuelva a quedar con normalidad otra vez la marea y la ola así que compartan este video amigos ahí pues como se puede notar en las imágenes la marea está bastante grande, la ola está un poco más crecida de lo normal y es por esa razón que se da que se da todo esto estas palmeras ya hace dos videos anteriores les estuve mencionando que no iban a caer en un 100% ya que en las raíces de las palmeras ya habían topado o habían servido como de tope para que no pudieran caer en un 100% pero si las mareas siguen avanzando así entonces puede hacer que ya las palmeras en unas dos mareas más ya así logren caer en su totalidad y pues así es amigos la situación que se vive aquí en este lugar justamente ahí enfrente donde les estoy enfocando ahorita es donde estaban los ranchitos anteriores y pues lo lograron desarmar antes de que el agua lograra minar todo eso ya que pues la madera al menos se ocupa para poder construir después alguna subchampita donde las personas puedan vivir ya que recuerden que son personas de escasos recursos las que viven por acá en ranchitos humildes y de una u otra forma tienen que buscar la manera de cómo hacerle para taparse al menos de la lluvia, del sol no quedar en la intemperie así es este movimiento de luna que se tiene según es por eso que la marea y la ola se ha incrementado un poco por el movimiento de la luna pero ahí vamos a esperar todo eso ya está todo carcomido, todo lavado por el agua esa palmera en cualquier momento pues va a caer también ya que está bien minada por bajo así que les invito amigos que compartan su opinión, su criterio, qué es lo que piensan de toda esta situación que se vive siempre aquí en este lugar recuerden como se lo he mencionado siempre esto se da únicamente pues en lo que va de unos 70 metros desde la punta de la bocana que es justamente aquí hasta aquel otro sector que son como 70 metros donde se da este inconveniente no se da en toda la playa y pues ahí como les mencionaba esto no se da en toda la playa simplemente es en la punta de la bocana unos 70 metros nomás donde se da esta situación pero lo que son los 7 kilómetros de playa de garita palmera es todo con tranquilidad, todo con normalidad simplemente acá por ser la bocana, por ser la entrada y salida del agua del mar hacia el estero es donde se da esto porque el caudal de la bocana busca por donde pasar y las mareas al estar fuertes es donde sucede esto ahí podemos notar la ola que viene ahorita amigos así amigos miren la ola que acaba de subir ahorita venía bastante fuerte y se logró meter el agua hasta este sector todo eso que se alcanza a ver miren como quedó inundado así tiene certeza o la ila y a a a a a con la fuerza que avanza el mar pacífico así de fuerte está amigos la situación ahí comenten ustedes que es lo que piensan de todo esto que les vengo a mostrar en estos videos un saludo Gracias por ver el video. 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 Esta terrible situación. Gracias.